Yo ya no aguanto estar sola, ya ni sé cómo se siente de tenerte aquí a mi lado Estoy solo desde hace meses difíciles hacer que en los brazos de otro hombre duermes Y aún sigo soñando cómo sería volver a tenerte acá a mi lado Sabes que te extraño, sabes que no soy capaz de vivir sin ti Amor te amo, sé que te lo sé, daño que sí reparar el error que cometí